Hola a todos, bienvenidos a una retransmisión de Underbrain. Estamos aquí en Twitch haciendo programas en directo prácticamente todos los viernes. Ahora la próxima semana sí que pasaremos a jueves que haremos una retransmisión de la presentación del cómic de Marais Malpariz, pero bueno vamos a ir haciendo siempre programas con antelación o sea que ir pendiente de las redes de Underbrain que es donde iremos anunciando pues si hacemos una retransmisión de una presentación como va a ser la próxima semana, entrevistas como vamos a tener hoy a Sol Leotero, una autora de comics de Argentina. Muy contento de cómo funcionó la semana pasada el programa, ha sido bastante éxito dentro de todo lo que cabe de lo que ha sido mi experiencia dentro de Twitch con José Tomás. La entrevista la tenéis para recuperar en YouTube, es una entrevista que dura una hora en la que hablamos de fanzines, del mundo del cómic en Valencia y en la que conocimos un poco más la trayectoria de José Tomás. ¿Y qué puedo decir de la invitada de hoy? Bueno pues Sol Leotero es una chica de Argentina que comenzó publicando una ilustración infantil pero que luego se pasó el mundo del cómic, que es como hemos llegado a su trabajo realmente en Underbrain. Podéis ver reseñas que hemos publicado de sus primeros cómics en la web, incluso de su última obra con la que ha presentado su obra más extensa, un trabajazo que es Natalina que recibió el premio de Fnax Salamandra, un premio con el cual ella sólo había presentado un proyecto para desarrollarlo. Conoceremos un poco más de cómo surgió todo esto y cómo fue el proceso de creación. Hola Sol Leotero, ¿qué tal estás? Bienvenida aquí al canal de Underbrain. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Nada, un placer. No tuve ocasión de hablar contigo cuando publicaste el último cómic pero pues mira ahora podemos incluso valorar qué tal ha sido la recepción del cómic después de estos, creo que ya llevan cinco o seis meses publicado en España, qué tal ha sido la recepción de Natalina ante el público español y creo que sí ya está publicado en Argentina. Todavía no salió en Argentina, me están esperando los que lo están pidiendo porque todavía no tengo fecha de salida. Y nada, es un poco raro el tema de la recepción porque se hace un poco más difícil de ver a través de la pandemia, ¿no? Porque no tuve ninguna presentación en vivo, no fui a ningún evento, no hubieron ferias ni nada, entonces es como que no tuve mucho contacto cara a cara con el público. Claro, ha sido lanzado precisamente a finales del año pasado, del 2020, en el cual estábamos en medio de lo que es la pandemia del coronavirus, y ha sido un lanzamiento frío, digamos, porque ha sido el cómic en librerías y ya está. Sí, y sí, como que a nivel redes y entrevistas y notas y repercusión y todo eso, noté que hubo como movimiento y estuvo bueno, me hizo acordar un poco cuando salió Poncho Fue, que más o menos fue parecido, pero la verdad es que es difícil darse cuenta un poco qué está pasando con los lectores, más allá de, para mí mi contacto con los lectores termina siendo cuando me etiquetan en alguna historia de Instagram. Ahí es cuando me entero que hay gente que está leyendo el cómic, pero si no es un poco difícil. Claro, claro. Bueno, pues yo lo que quería un poco es conocer tus inicios, y a partir de aquí pues iremos hablando un poco más de cada obra y nos centraremos de nuevo en Naftalina, si te parece. Bueno. Vale, bueno, comentar que eres nacida en Buenos Aires, que antes de dedicarte al cómic te estuviste dedicando a la ilustración infantil, terreno que nos ha abandonado, ¿vale? Pero bueno, que antes de ponerte a hacer cómics hacías ilustración infantil. Pero por lo que está investigando, tú publicaste fanzines, en el cual tenías una influencia más en el mundo del manga, ¿puede ser? Sí. En realidad la historia no es tan lineal como que estaba haciendo ilustración infantil y me pasé la historieta, sino que hasta es un poco al revés. Lo primero que hice fue estudiar historieta y hacer fanzines. Teníamos, tenía un grupo de amigas con los que teníamos un fanzine que se llamaba Bloom, allá por el año 2003, cuando yo tendría 17 años. Y bueno, era como mi época en la que yo había vuelto a reconectarme con las historietas después de haberlas abandonado durante varios años. Cuando yo era chiquita leía bastante, pero tuve como una etapa pre-adolescente en la que no leí nada de historietas. Y más o menos a esa edad me volví a conectar con la historieta y me volví a conectar con el manga, con las cosas que me gustaban en ese momento, que eran Masakazu Katsura y Rumiko Takahashi y Macros y Evangelion y un montón de cosas que estaban en ese momento ahí para leer. Y bueno, sí, en esos dos primeros volúmenes de ese fanzine, quizás en el segundo ya me empecé a apartar un poco del manga, pero las dos historietas que hice y la portada del segundo como que tienen una influencia bastante clara del manga. Ah, realizabas la portada. Es lo que te voy a decir. Mira, vamos a enseñar lo que era el fanzine Bloom, que no sé si estás viendo tú también la imagen. Sí, esa portada es de Sabrina Florio, de una amiga mía que es ilustradora también, y la portada del número 2, que es una que es turquesa, es la que hice yo. Vale, vamos a buscarla porque la tengo, es esta de aquí. Esa, de hecho, creo, a ver, vale, si tengo una página de las que dibujaste para el número 1. Sí, me dan una vergüenza. Bueno, espérate porque te voy a sacar cosas aquí porque no me hace mucha gracia. A mí no me ha disparado en esto. Me encanta ver cómo, bueno, ya de por sí demuestras que en todas sus obras un estilo artístico visual de los personajes o del diseño de personajes o del escenario que cambias, o sea, mutas mucho de una obra a otra, pero también es muy interesante ver cómo empezaste dibujando un estilo muy influenciado por lo que te gustaba, que era el manga y el anime, supongo, y bueno, y es con lo que te motivaba dibujar, me imagino. También, claro, es lo que te digo, que he encontrado tus primeras obras, alguna de tus primeras obras en internet. ¿Cómo pude? No puedo creer que has encontrado eso. Pues sí, sí, está. A pesar de que pusiste que borraste todo de internet en una ráfaga que te dio y quitaste cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Borré varias veces mis cosas de internet. De hecho, tengo problemas porque una de mis primeras historietas, que en realidad cuando dejé de hacer fanzines y me pasé a los blogs, hice una historieta que se llamaba Salita Roja, que era una página de historietas, y estoy haciendo un libro basado en esa primera página de esa historieta. Sí, se ha cortado un poco la cámara, que no encuentras la primera página que dibujaste, ¿dices? Sí, y que estoy haciendo un libro basado en esa primera página, y me gustaría tenerla para mostrar cómo pasé de esa página al libro, y no la puedo encontrar, no la tengo ni en mis archivos digitales, ni está subida en internet en ningún lado. ¡Guau! Así que sí, soy muy de borrar todo a un nivel en el que ya directamente no me conviene, pero lo sigo haciendo. Soy como el opuesto de un acumulador. Bueno, esto le pasaba también a José Tomás que entrevistamos la semana pasada, que él hacía chistes, el texto de chistes de un gráfico, de una viñeta y tal, ni los guardaba. Y claro, ahora le dice, ¿y tus primeras fanzines? ¡Guau! Pues no los tiene. O sea, como que tampoco hasta ahora, que ahora sí que como que intenta archivar lo que hace, y más cuando es en digital es mucho más fácil, pero me sorprende. O sea, a ver, yo entiendo que los dibujos que estamos viendo ahora, voy a quitarlos para que no te debas ver con ustedes más. De hecho, te quería comentar este dibujo que me ha encantado, que es una feria en la que acudisteis a algún sitio con Bloom. Sí, con Bloom, sí, sí, sí. Mira, pero esto es una cosa que yo ya ni me acordaba, por supuesto, de haber hecho este dibujo. Entiendo que tú eres esta chica de aquí, o... Sí, 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 sí. No, como está parada delante de Stan, digo, a lo mejor estás por detrás. Nada, pues... Sí, cuando tenía el pelo largo, sí. Hasta el dibujo entero de alguna feria en la que estuvisteis. Lo que comentaba, que al final el tema de archivar y tal, ahora creo que eres más cuidadosa, ¿no? Guardar más las cosas que haces. Sí, sí, igual más o menos, porque en realidad también uno de los problemas que tuve, que perdí casi todas estas cosas, fue porque cambié de computadora en un momento. Cambié del mundo de la PC al mundo de la Mac y ahí perdí un montón de cosas. Eso va a pasar. Y ahora me jodé de país, entonces también antes de mudarme regalé un montón de dibujos, los otros los tiré a la basura, unos pocos me los traje. Ya ves. Y dejé los originales de los libros, pero bueno, nada, no... En realidad a mí me molesta mucho que los dibujos estén como guardados, encajonados, entonces o los termino tirando, los termino regalando, o trato de venderlos si alguien los quiere, pero es como que me da pena que no se vean. Claro, a ver, entiendo que guardarlos o tirarlos no, pero lo de regalarlo o alguien que lo vaya a apreciar y lo vaya... Claro, a lo mejor no es lo mismo tú tener 300 hojas que 300 personas con una hoja. Claro, sí, 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 sí es eso. Y cómo nace... Aparte de hacer esto que hacías fanzines, estudiaste esa ilustración, pasas a hacer diseño textil, ¿no? O algo así. ¿Cómo es el cambio de rumbo del cómico? Un poco al mismo tiempo, porque yo, bueno, me anoté en este curso de historietas, empecé a hacer fanzines, todo cuando estaba terminando el colegio secundario y tenía que elegir una carrera universitaria. En Argentina no había una carrera universitaria de historietas, creo que la carrera universitaria de historietas que hay ahora, que es la de la Universidad de Palermo, se creó un poco después de que yo empiece la facultad. Igual no sé si hubiera estudiado historieta en ese momento y tenía que elegir carrera, así que elegí diseño, diseño de imagen y sonido, que era como diseño de, digamos, cine sería. Y con la idea un poco de volverme animadora, que era lo que yo más veía parecido a las historietas, pero me empecé a encontrar en un taller que hice con que la animación en realidad nunca me gustaba, o nunca me terminó de gustar y en ese momento no me gustó. Y entonces decidí estudiar diseño textil, que era algo que estaba estudiando una de mis amigas y mis compañías de fanzines, que me había parecido que lo que estaban haciendo estaba bueno. Pero elegí la carrera un poco como sin saber qué era lo que estaba haciendo, también empecé a estudiar veterinaria y lo dejé. Bueno, esas cosas, pero va a ser campo artístico que es como que no casa una cosa con otra, por eso la curiosidad. Sí, no, estuve medio perdida, creo que es un poco normal estar en ese estado de confusión después de terminar el colegio y siempre seguí dibujando, seguí haciendo historietas y en algún momento, en alguna de estas ferias de historietas, un editor me ofreció como mi primer trabajo de ilustradora y empecé a pulirme a partir de ahí como ilustrador infantil y pasé, a ver, yo sigo trabajando de ilustradora infantil, pero no con el mismo ritmo con el que trabajaba antes porque ahora es como que mi principal profesión está en hacer historietas, pero habré pasado 15 años dedicándome como el 90% del tiempo a la ilustración infantil y la historieta era como algo que pasaba mucho más de fondo. Y de hecho, en algún momento, cuando me tuve que concentrar más en terminar mi carrera universitaria, la tuve que dejar de lado y hubieron un par de años que casi no hice historietas en el medio. Pero bueno, antes de arrancar a hacer cómic publicado en papel, existes mucho white cómic. ¿Ese proceso de white cómic vino antes de que te ofrecieran hacer ilustración o hacías ilustración y a ti te motivaba a dibujar cómics? No, fue todo pasando al mismo tiempo. Yo estaba estudiando diseño textil, estaba trabajando de ilustradora y cuando tenía tiempo libre hacía web cómics. En algún momento en el medio de ese periodo también hice como una historieta corta para la revista Villiquen, que es una revista para chicos que existía acá en Argentina, muy clásica, que lamentablemente cerró el año pasado. Y hacía una página por semana para esa revista, que fue como mi primer trabajo de historietista. Y nada, durante todo ese periodo de tiempo, sí, lo que más hacían eran web cómics. Como que había abandonado el fanzine por un tema de que no tenían ese tiempo, en ese momento, tiempo, para dedicarle a publicar, a ir a la feria, ni nada, porque la verdad estaba corriendo con otras cosas. Y encontré un lugar en el blog. Y bueno, en algún momento me invitaron a participar de historietas reales, que era un blog de historietas sudamericanos. Había historietistas de todos los países de Sudamérica y se publicaban como una vez por semana cada uno. Había tres autores por día y era como un blog que tenía mucho movimiento en ese momento. Y que también fue el lugar en donde yo terminé conociendo a mis compañeras de Chicks on Comics, del grupo como internacional de historietistas que armamos después. Y que fueron como mis dos grandes colectivos de historieta en ese momento, que fue un momento en el que yo como que estaba muy en modo de probar cosas, arrancaba un webcomic, pero no terminaba como de terminar ningún proyecto, porque estaba con la facultad, porque ninguna idea me terminaba de convencer. Hacía tiras, que era lo más fácil, porque no tenían cierre. Y en algún momento intenté hacer alguna historieta larga, que un intento fue una que se llamaba La Verdad de la Milanesa, que la publicaba en mi blog, y que nunca la terminé. Era como una especie de historieta larga, muy delirante, medio absurda. Pero nada, también la estaba haciendo como sin saber escribir, entonces no sabía ni cómo iba a terminar, ni qué iba a pasar, y así quedó sin terminar para siempre. Lo que era súper activa, en el sentido de que dedicabas muchas horas al día, porque te ocupaba eso, o era como tu escape, o sea, al final de la noche que te ponías a hacer eso, porque así te desconectabas de otras cosas. Porque parece que te hayas volcado de pleno desde el principio, porque hacer tantas webs, o sea, a ver, que imagino que las ibas solapando, pero el participar en un blog colectivo, luego el organizar el grupo este en el que estabas, y tal, es como, ¿ibas surgiendo a tus ratos libres, o realmente le dedicabas muchas horas al día, porque ya tenías como el enfoque de que querías ser dibujante, ilustradora, literatista? La verdad, te digo, no me acuerdo muy bien. Me acuerdo un poco más de cómo era la distribución del tiempo cuando empecé a publicar en internet también la pelusa de los días, porque ya me acuerdo que el objetivo de la pelusa era hacerlo todas las mañanas en la primera hora o media hora apenas después de levantarme, entonces yo ya sabía que hacía eso muy rápido, lo subí a internet, y después me quedaba todo el resto del día para hacer otra cosa. Pero antes de eso, creo que era un poco más desorganizado todo, y que necesitaba como hacerme de un día libre para sentarme y probar. Tuve la ventaja de que siempre dibujé rápido, no sé si bien, pero sí rápido. Y el tema de trabajar de ilustradora infantil, y sobre todo de hacer libros de texto escolares, me dio como muchísimo oficio en el tema de la velocidad, porque a veces tenía que hacer como cinco viñetas de un día para el otro, y tenía que hacer todo muy rápido, y entonces hubo como una especie de ritmo que tomé en ese momento trabajando de eso, que después me sirvió como para poder, no sé, atacar una obra o abocarme a una obra larga, y no tardar tres millones de años en cada cosita. Bueno, hablando de La pelusa de los días, fue tu primera obra en papel, que terminó siendo publicada en edición de La Cúpula, pero tenía una historia detrás, porque he leído que te ofrecieron una editorial Moebius a publicar esta tira, en papel, cuando... No, en realidad Moebius en su momento me ofreció a publicar Solo le pasa a Sole, que era una tira anterior, que era todavía más autobiográfica que La pelusa, y que era la tira que salía en el blog colectivo de historietas reales. Y me ofrecieron publicarla en un momento en el que yo estaba justo haciendo la tesis de la facultad, que es este periodo que te digo de un par de años que no hice historietas, y yo sentía que lo que tenía hecho no alcanzaba para un libro, que no tenía la suficiente cantidad de páginas, todas tenían diferente formato, había que ponerle mucho trabajo, y tuve que decirle que no a esa edición, y en ese momento fue algo que lamenté un montón, y que durante ese tiempo me la pasé como pensando que había desperdiciado mi oportunidad de publicar historietas, y que se me había pasado el tren y que no iba a volver, y que, no sé, un montón de cosas trágicas que me imaginé. Pero bueno, después volví, o sea, mi vuelta en realidad fue con La pelusa de los días, que fue como que ahí volví a encontrar el ritmo para dibujar. ¿Estuviste un año, dos años dibujando diariamente, o cuánto tiempo estuviste con La tira de la pelusa? La tira de pelusa empezó en el 2012 y terminó en el 2015, o sea, tres años estuve dibujando La tira, sí. Y con este cómic planteaste hacerte una autoedición, ¿puede ser? Sí, en realidad en un principio lo estuve tratando de editar como con algún editor argentino, lo llevé a ediciones de La Flor, me dijeron que sí, pero al final no, hubieron como un par de idas y vueltas con algunos editores, y finalmente como que decidí que nada, que no necesitaba que me validara nadie y que lo iba a editar yo misma, y estaba, había conseguido como una editorial asociada que era Llanto de Mudo, que es una editorial que estaba en ese momento basada en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y bueno, nada, en realidad lo que íbamos a hacer era un IDEAME, y yo conseguía la plata a través del IDEAME y me publicaban y me distribuían ellos. Vale, IDEAME entiendo que es una plataforma de Trump Funding, que la gente paga para conseguir un objetivo, vale, de acuerdo. Sí, 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 lo íbamos a publicar de esa manera, y al final no hizo falta porque justo cuando estábamos planeando todo esto me escribió Natalia Mosquera de La Cúpula y me, nada, me ofreció, o sea, yo había puesto en internet, yo ya estaba trabajando en Poncho Fue, había puesto en internet que estaba trabajando en una novela gráfica y ella me pidió para ver la novela gráfica, le conté que tenía las tiras también, y me dijeron que sí, que las querían publicar, y entonces como que al final terminó saliendo en España, y de hecho la pelusa de los días nunca salió en Argentina al final, o sea, hay copias del libro de La Cúpula que llegaron a Argentina, pero que están a precio euro. Yo lo que te iba a comentar es, en toda esta etapa de webcomic, percibiste que tenías repercusión, tenías una atención por parte del público, o simplemente era más tu parte de esfuerzo de hacer y publicar y entre gente conocida, o realmente ya tenías como una especie de posición dentro de la escena, digamos, de autoras y autores de Argentina, online. Y yo creo que ya tenía como una posición, sí, desde el principio, y sobre todo creo que desde que entré en historietas reales, porque estar en historietas reales ya era como bastante significativo. Y después, nada, tenía a mis seguidores, y estar publicando webcomic en internet tuvo cosas maravillosas y terribles. Tranquila. Uy, ¿te hemos perdido el sonido? Perdón. Vale, perfecto. Sí, sí, ahora sí. El gato, creo que el gato desconecta el sonido. Bueno, me estabas comentando eso, que gracias a entrar en esta plataforma en la que erais muchos autores publicando cada día, ganasteis un poco de repercusión, de presencia, digamos. Sí, 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 que publicar online tuvo esta cosa de que, nada, de saber la reacción del lector a veces está buenísimo, pero también te genera como una especie de adicción y obsesión por ver cómo está reaccionando la gente, que en un momento, ya pasados unos cuantos años, de estar haciendo webcomic fue una de las cosas que quise dejar, porque es como un trabajo y un tiempo mental y un espacio mental que uno puede estar usando como en otra cosa, que uno lo está usando, bueno, que todavía sigue pasando en un punto con Instagram y con Twitter y con todas las redes sociales. No estoy pensando cómo reacciona la gente, que es algo que trato de no estar muy pendiente, pero que igual uno lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Bueno, hoy en día somos nuestro propio producto, ¿no? Tenemos que vendernos nosotros mismos a nosotros. O sea, es como antes que era un trabajo, un oficio, en el que tú eras un entrenaje más de la fábrica. Sí, pero bueno, igual el feedback también está o estuvo para mí en ese momento bien, porque fue como que me enseñó un montón sobre cómo los lectores interpretaban las cosas y qué cosas yo pensaba que se iban a entender, digamos, y que no se entendían como yo quería. Fue como tomar una especie de clase de comunicación, saber cómo comunicar algo. Y bueno, comentabas entonces que con la pelusa de las días, que se ha publicado solo en España por edición en la cúpula, surgió porque se interesaron, porque estabas trabajando ya en Poncho Fue. Sí. Vale, ¿cómo recibes esta noticia? ¿Y qué tal fue la repercusión de publicar en papel en España y no en Argentina, además, en inédito allí? Bueno, igual lo de que los autores estén editados afuera de Argentina y no en Argentina, no es nuevo y ha pasado muchas veces. Muchos de los historietistas clásicos de Argentina tardaron mucho tiempo en ser publicados allá. Pero bueno, nada, la noticia de que iba a publicar en España para mí fue como uno de esos momentos de, no sé, alegría total. Siento que fue algo que me cambió un montón la vida, porque, nada, la verdad es que me puso muy contenta y fue como recibir una palmada en la espalda y que alguien me dijera, bueno, seguí, seguí, que alguien te quiere publicar. Si bien estaba esto ya como mío, trabajo de decir, no necesito que nadie me valide, la noticia fue como igual muy linda de recibir. Y nada, y en realidad el libro llegó a Argentina, o sea, inmediatamente cuando el libro sale publicado en España, a mí me invitan al festival de Comicópolis, que fue como mi primer año de invitada a un festival de algo. Y esa fue como la repercusión que tuvo la salida del libro en Argentina, que llegó justo para ese festival y para mí implicaba estar como invitada en el mismo festival que Art Spiegelman, que, no sé, que estaba Kino ahí, que, no sé, era una locura los invitados que había ese año en ese festival. Y, bueno, nada, estuvo muy bueno y todo eso pasó gracias a Pelusa. Claro. Y yo creo que también Pelusa fue el libro que me terminó abriendo las puertas para poder después trabajar en novelas gráficas. Claro, porque es lo que está... Para mí Pelusa fue como un paso muy importante porque fue mi manera de volver a hacer historietas cuando había dejado de hacerlas y porque fue mi primer libro publicado y fue como eso, mi acercamiento, mi entrada como para después poder publicar lo que a mí ahora más me interesa, que es la novela gráfica. Supuso lo que estás comentando, una exposición grandiosa a nivel sector, en el sector del cómic, con la invitación a este festival, pero supuso también un cambio interno laboral porque a lo mejor tú hasta entonces compaginabas los web cómics o los cómics con otros trabajos. Esto hizo una vuelta de tuerca. O sea, bueno, ¿estarías haciendo ilustración en todo este tiempo? No, en realidad no tanto porque yo seguía haciendo tiras diarias porque sí, mientras seguía trabajando de otras cosas. Y después yo tuve como, o sea, Poncho fue que lo estaba haciendo como en paralelo, lo estuve haciendo como en meses que tenía muy poco trabajo. Cuando yo veía que, sí, cuando yo veía que tenía muy poco trabajo, me tomaba el tiempo y como me mandaba como súper rápido a hacer, no sé, 40 páginas en un mes. Y pude tener como dos, tres periodos así de mucho tiempo libre, de no tener trabajo, de baches, de freelance. Y en esos baches fue que hice Poncho fue. Después, yo creo que ya salido Poncho fue, ya publicado Poncho fue, ahí sí me empecé a acomodar como de otra manera. Ya sea porque, bueno, una beca, un viaje de algo, también como empecé a tener como algo más de estabilidad respecto de mis talleres y de los trabajos de ilustradora. Y ahí fue como que la historieta empezó a tener como mucho más espacio en mi tiempo laboral y en mi día a día y ya le podía, como estoy haciendo ahora, que ya le dedico prácticamente todo mi tiempo y capaz un día a la semana trabajo de ilustradora o hago otra cosa. En medio de la pelusa y Poncho fue, publicaste un cuento, tengo apuntado por aquí en Argentina, o era un cómic también. Siempre la misma historia. No, ese es de después. Vale. Es complicado seguir la cronología. Sí, es que claro, buscaba fechas y a veces me salía en Argentina. Claro, de España lo sé, pero como has hecho muchas obras fuera que no han llegado aquí, ha sido un poco raro el tema de la cronología. Pero bueno. Y aparte que tengo algo medio desordenado, que es que nunca hago una sola cosa al mismo tiempo, entonces es como medio difícil. Esta salió la pelusa primero, yo la pelusa igual la seguía haciendo dos años más después de que salió el libro, así que hay toda una tanda de tiras de pelusa que nunca llegaron al papel. De momento. Después está Poncho fue, que lo hice como los últimos años de pelusa, y en el medio, mientras estaba haciendo Poncho fue, hice una historieta corta que tuvo muchas ediciones, o sea, se editó por primera vez en el 2015, pero tuvo muchas ediciones después, porque todas las tiradas fueron muy cortitas, que es la de las botas rojas. Y la de las botas rojas, en sus diferentes ediciones, fue cambiando, porque la fui corrigiendo, le fui agregando páginas, porque me pedí un editor que tuviera, no sé, cinco páginas más, cambié el formato de grande a chico, de algunas son a color, otras en blanco y negro. Pero es una historieta cortita que, no sé, yo le tengo bastante cariño, y que está editada ahora como en autoedición, junto con Sama Ediciones de Argentina, pero bueno, está como circulando en Europa a través de la autoedición. Y después de eso, cuando terminé de hacer la pelusa, seguía haciendo por un año siempre la misma historia, que fue como mi paso de, bueno, salir de este personaje, que es una pseudo-yo, a seguir haciendo humor gráficos, pero esta vez con los personajes de los cuentos de hadas. Y era más difícil, pero también era más desafiante, y lo estuve haciendo durante un año, y al final todo eso también quedó compilado en un libro, que ese libro lo sacó Dícese en Argentina, y ese sí no llegó a España. Vale, lo tengo por aquí, creo, lo que estás comentando ahora, pero no lo voy a encontrar, la portada, ¿esta? Ese sí, ese mismo. Sí, y ese fue como mi último libro de humor gráfico, después de eso, como que me gusta hacer humor gráfico, pero también hay que tener como un espacio en la cabeza para estar observando cosas todo el tiempo, y capaz mi manera de trabajar en ese momento, lo que yo quería hacer, era como más concentrarme en armar historias largas, en aprender a escribir los guiones, en desarrollar los personajes, como en otras cosas que ya no tenían lugar como humorista gráfica, de hecho, yo quería comentar, que cambias el humor, de hacer viñetas diarias y tal, hacer Poncho Fue, que es una obra muy madura, en la que explicas también, siempre está basado, creo que toda tu obra tiene un vertiente muy autobiográfico, aunque luego lo separes con mucha ficción, parte siempre de un sentimiento, o unas vivencias propias, y en Poncho Fue, como has comentado en alguna ocasión, que es como tu proyecto más difícil, y que corre a cargo de que es una experiencia que has vivido. Vamos a comentar que Poncho Fue es una historia, en la que Lu y Santi son una pareja, muy feliz, pero a la vez es muy tóxica, porque lo que uno está viviendo, no es lo mismo que vive la otra persona. Estaba contada en dos tiempos, que era el presente, en la cual la cosa ya no está tan bien, y como se conocieron, y viven, digamos, el romance. Un romance diferente, porque cada uno lo veía de una manera diferente, una se tragaba, a lo mejor, solo algunas cosas para contentar al otro, el otro solo hacía lo que quería, a pesar de que no estuviera cómoda la pareja, y nada, al final es como un desgranaje, de como es una relación tóxica, de principio a fin, de los momentos muy buenos, a los momentos muy malos, y como el entorno, entre comillas, afecta a que las cosas sigan igual, en vez de mejorar o cambiar. ¿Cómo es eso? Bueno, aparte de que fue una vivencia propia, decides contarla en cómic. Yo creo que apenas sucedió toda la situación, lo primero que decidí fue, que quería contarle un cómic, porque era como la única manera, en la que yo iba a poder como sacar algo, de toda esa cosa horrible, que a mí me había pasado, que era como bueno, transformarlo en una historia, poder contárselo a los demás, en el momento en el que decidí hacerlo, estaba como muy confundida, y no sabía si era algo que me había pasado a mí sola, si le podía haber llegado a pasar a otra persona, tenía muchísimas, muchísimas ganas de hablarlo todo el tiempo con gente, entonces era como que transformarlo en algo, me resultó lo más natural, fue como muy terapéutico, sentía que era como que me podía ayudar a curarme a mí, al mismo tiempo le podía ayudar a alguien más, a ver cosas que yo no había visto, mientras estaba pasando toda la situación, y bueno, nada, yo siempre había querido hacer una historieta larga, pero me pasaba esto que te decía antes, que se me complicaba, me distraía, me pinchaba, no sabía cómo terminarla, y este fue como un proyecto que de repente me surgió como, en el lapso de una semana, se me ocurrió toda la idea del libro, cómo lo tenían que estructurar, cómo se tenían que llamar, y entonces, nada, desde que lo empecé, hasta que lo terminé, nunca dejé de tener ganas, sí mucho miedo, pero nunca dejé de tener ganas como de hacerlo, y yo como que siempre supe que lo iba a terminar el libro, fue un poco eso lo que pasó, fue que era algo que yo siempre había querido hacer, pero que me había sentido muy incapaz, y como al tener algo que decir, eso me dio la fuerza como para poder realmente terminarlo, y llegar a donde yo quería llegar, y en el proceso de hacer todo eso, como que aprendí, aprendí de mí misma que podía hacerlo, que tenía como la capacidad de armar un libro, y de escribir, y de contar una estructura, y después bueno, vino Intensa, que fue como mi segunda, mi segundo paso, que fue como ya directamente pasar a algo bastante más ficcional, si bien también, como decís, hay cosas autobiográficas siempre solapadas en todos los libros, nada, ya fue como realmente el ejercicio de decir, bueno, ahora me siento y armo un guión, y tengo que contar una historia con elementos que no son tan reales, y fue como mi paso siguiente de aprender a armar una estructura, de pensar cómo elegir un final, de pensar en el viaje de cada personaje, en el universo, y otras evoluciones de tipo también. No, bueno, parte es eso, de que Poncho fue algo como que te salió muy natural, y luego tener como que recapacitar de, uy, cómo he hecho esto, cómo he llegado a este sitio, porque a veces las cosas salen de que, uy, se te ocurre un final perfecto para la historia, pero luego cuando la buscas te cuesta más, con Intensa, bueno, vamos a explicar que es la historia de una extraterrestre, que está estudiando la tierra, ¿no? y descubre los humanos, y como que se enamora de un chico, o más que enamorarse, como que le atrae, le atrae todo lo que es ser humano, y aprende de las relaciones humanas, pero de un prisma externo, que es como ser un extraterrestre, más derivado de los problemas, es curioso, como en Poncho fue, se muestra una relación muy tóxica, muy problemática, y aquí como que procesas, aprender a entender a los humanos, porque pasas de una mala experiencia, a volver a reconectar, cómo son las relaciones de humanos y de personas, sí, igual también tiene algo como medio crítico, de nuevo, hacia el amor romántico, y hacia las relaciones, y ella como desde afuera, el personaje en sí, no sé si entiende bien, qué tan ridículo es todo lo que está pasando, pero la idea es que el lector vea, como qué tan ridículas, son esos protocolos, que tienen las relaciones, a doble crítica, porque es como una crítica a este tipo de protocolos, y por otro lado, como al exceso de racionalidad que uno pretende tener con ciertas cosas, que en realidad son bastante irracionales, y no se puede hacer nada con que son irracionales, como un poco y un poco, como aceptar la irracionalidad de algunas cosas, pero también este personaje, como que en realidad lo que transita, es que está básicamente obsesionada con alguien, que no quiere estar con ella, que ella insiste, 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 y como bueno, la lección es obvia, cuál es la lección que tiene que hacer. Bueno, está la cosa de que analizas mucho esto, lo de la primera cita, que hay que vestirse de una manera, las relaciones se tienen que corresponder así, no tienes que ser tú la que llama, o tú la que sí, o lo que sea, ahí está un poco que analizas y rompes un poco las reglas, diciendo es que son tan ridículas, que se siguen cumpliendo, como que se repite y se repite y se repite, y sin embargo para extraterrestres, es como apasionante todo este mundo, como un teatro. tenía ganas como de pasarme a la ciencia ficción, y de abandonar un poco, el realismo del libro anterior, pero al mismo tiempo es como que no puedo, como nunca terminar de abandonar, como algo medio costumbrista, que me queda en todas las historias, y lo que sí, yo, en realidad, yo cuando terminé Pancho Fue, mi proyecto siguiente iba a ser Naftalina, no iba a ser Intensa, me crucé con la idea de hacer Intensa, cuando ya había escrito Naftalina, o en realidad había escrito la primera versión de Naftalina, y me pasó que yo venía muy, muy, muy cansada, como de todo el viaje dramático que había sido, estar haciendo Pancho Fue, y realmente sentía, o sea, cuando me apareció la idea de hacer una comedia, y no un drama, dije, no, no, este es el momento de hacer una comedia, de descansar de todo el drama durísimo del anterior, y así fue que termina siendo Intensa antes, y Naftalina terminó apareciendo muchos años después. Sí, bueno, comentar que, que este fue un cómic que hiciste durante una beca para Francia en Angoulême, ¿correcto? Sí. Vale, sí, 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 de esto hablaremos más adelante para explicar un poco más qué es eso, pero vamos a la siguiente obra que ya has mencionado, que es Naftalina, Naftalina, que es un cómic que tú presentaste a un concurso organizado por las NAC y Salamanda Graphics, en el cual presentarías una serie de páginas y un guión o un plot de lo que era la historia, con la suerte de que al final él es elegida para dibujar. ¿Cómo era el premio exactamente? ¿Tenías un tiempo para cumplir con el plazo de entrega? Sí, de hecho, bueno, yo estaba haciendo, de nuevo, como siempre estoy haciendo dos libros en paralelo, estaba haciendo Naftalina y estaba haciendo el libro de Salita Roja, que todavía lo estoy haciendo, que es el libro este que te dije que está basado en esa primera tira, ese es exactamente, estaba haciendo esos dos y nada, y el libro de Salita Roja, el plan es que tenga unas 100 páginas aproximadamente, es un libro bastante más corto que Naftalina, y yo estaba en mi estudio, compartiendo mi estudio en la mesón de Sater con Josune Rutia, que es una autora de Bilbao, y nada, iba a mandar Salita Roja al concurso, y ella me dijo, pero ¿por qué no mandás este? y yo le contesté que no sabía si lo iba a poder mandar, porque mi cálculo era que el libro iba a tener unas 300 páginas, entonces que no, nunca lo iba a poder llegar a terminar en el plazo de tiempo que pedía el concurso, el concurso te pedía que presentaras unas 32 páginas con el plot, pero te comprometías a terminar el libro durante el año siguiente, porque en noviembre tenía que estar publicado, y no había un máximo de páginas, quiero decir, no, no había un máximo de páginas, lo cual para mí era muy bueno, porque significaba que iba a poder editar un libro muy grande, que era el que yo quería hacer, pero en ese momento yo tenía 65 páginas o algo así dibujadas de las 300, entonces nada, y encima yo estaba en pleno plan de mudarme de país, yo me quería ir a vivir a Angoulême, estaba haciendo la residencia ahí, había decidido que iba a volver a Argentina, que iba a agarrar mis cosas y que me iba a ir a vivir a Francia, y era como que se me juntaba todo, pero Josune me insistió, me insistió, me insistió y al final terminé diciendo, bueno, no tengo nada para perder, no creo que vaya a ganar, si llego a ganar, veo cómo me la salvo. claro. Y gané, y después fue bastante complicado el tema de los tiempos, o sea, me agarró justo la pandemia, lo cual creo que en un punto me ayudó. Claro, no tenías otra cosa que hacer, ¿no? No tenía otra cosa que hacer, de hecho yo estuve durante la pandemia, el primer confinamiento lo pasé en Italia, que era donde me estaba haciendo mi pasaporte italiano para poder quedarme en Francia, y estaba viviendo con otra gente que se estaba haciendo también su pasaporte, y agradecí un montón tener tanto trabajo del libro, porque los demás se estaban volviendo locos durante el primer confinamiento, sin nada para hacer, y yo estaba siempre entretenida con el libro. Vamos a contar, Nactalina, o sea, un poco por ambiental, Nactalina es la historia de una chica a la que se le ha muerto la abuela, y se va a vivir a su casa, y digamos que a través de sus objetos, establece una relación, un diálogo con ella, y aprovechas este contexto para luego desarrollar lo que es la historia familiar de esta chica, que se llama Rocío, y conocemos pues que son sus bisabuelos, ahora no me acuerdo exactamente, que son de Italia, que midran a Argentina, que allí vemos la historia de los padres, cómo se conocen, y al final es una saga familiar, contemplando como un personaje, que es la abuela, que es una persona osca, que ves que nunca quiso hablar bien argentino, castellano, porque quería hablar italiano, y... No, 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 esa es la risa abuela la que no habla. Pero la abuela también es como un personaje como muy resentido, es muy enojado, y es como toda la historia de... nada, de... contar, o sea, mi idea era contar por qué ese personaje se había vuelto así, como tratar de entender qué era lo que había atrás de todo ese resentimiento, de ese enojo, de esa cosa de quedarse solo, y de volverse como difícil para los demás, y difícil para ella misma, esa era un poco la idea. Nada, y me pasó que justo mi idea, la concepción del libro era que si bien este personaje iba a estar como revisando el pasado a través de los flashbacks que eran desde Italia hasta Buenos Aires, pasando por un montón de lugares, y entonces el personaje, el presente del personaje, transcurría todo como adentro de esta casa en la que no salía, un poco haciendo alusión a mi propia agorafobia, y nada, y como hablando un poco de la agorafobia también que tenía esta abuela, y pasó justo lo de la pandemia, cuando yo estaba como con la idea, entonces era como que todo me estaba acompañando, estaba en Italia, que también el libro como que arranca en Italia, no sé, y bueno, y terminó siendo bastante complicado igual el tema de llegar, al final la verdad es que fue muy duro, yo terminé volviendo a Francia en junio del año pasado, y seguía trabajando en el libro, y los últimos dos meses del libro fueron de un nivel de trabajo que nunca en mi vida, que me dolía la mano, que yo creo que si tenía una semana más de trabajar me iba a agarrar una, o sea, ya tenía como una especie de tendinitis en la mano derecha, y me levantaba y dibujaba desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche sin parar, estaba como arreglando de a 5 páginas por día, era una locura lo que estaba haciendo, pero ya... No, toda la parte de guión ya la tenías bien rematada, entonces, porque cuando presentas el proyecto, ¿aún tenías que desarrollar el guión o ya lo diste por acabado injusto? El guión en realidad yo no escribo el guión, sino que escribo plot, escribo como sí, ¿qué va a pasar? Los diálogos los hago sobre la página, pero tuve la suerte de que había terminado de armar como el story, los diálogos de la historieta, justo antes de que empiece la pandemia, porque apenas empezó la pandemia, perdí completamente mi capacidad de escribir durante unos meses, como de escribir y de leer, no podía ser ninguna de las dos cosas, así que por suerte había terminado de resolver todo eso antes, y todo lo que me quedaba de trabajo para después era solamente mecánico, pero bueno, sí, yo ya tenía todo, todo trabajado con anterioridad, me faltaba dibujar. Lo digo por el hecho de que vuelve a ser un poco autobiográfico, lo has comentado en alguna entrevista, de la experiencia también de tu familia, está en documentación e investigación sobre la familia Otero, la familia que envidió de Italia y llegó a Argentina y tal, ¿es algo que ya conocías o tuviste que documentarte, entrevistarte, hablar con ellos, estrechó más la relación entre tú y tu familia o fue como déjame ya? No, ¿sabes? No, en realidad hice algunas cuantas preguntas a mi papá y a mi mamá, después fui a Italia, no durante la pandemia, sino que había ido ya el año anterior a conocer dónde era el pueblo donde había nacido mi bisabuela, y mi bisabuelo y esa fue un poco como de mi documentación, pero en realidad es como que la historia está, si bien es la historia de mi familia y el personaje de la abuela está particularmente basado en el de mi abuela, hice como una mezcla muy grande de las dos familias italianas, porque yo tengo una familia italiana por el lado de mi mamá y otra por el lado de mi papá, entonces hice como un ensamble y también hay algunas cosas que vienen de otros lugares, hay un poco de algunos personajes del barrio de mis abuelos, o sea, a mí me gustaba mucho escuchar todas las historias de mis bisabuelos, de mis abuelos, de mis tías abuelas, siempre tuve como una fascinación con eso y con las historias de inmigrantes, entonces hay como algunas cosas que no son de la familia, que están ahí también agregadas y lo que es super ficción es la historia de Rocío en sí, porque si bien esa casa es la casa de mi otra familia y la usé de base la casa de mi otra abuela para hacer esa casa, todo lo que es la historia de ella, es irse ahí justo en el 2001, el irse ahí o el tener esa edad en ese momento, nada de eso es real, yo creo que mi personalidad a esa edad no era esa tampoco, hay como un... todo lo que es como la historia de Rocío es ficción. Bueno, pero está basado en conceptos o puntos, fechas, topes, digamos, de la familia o de tu experiencia, por eso era el hecho de si había habido una documentación excesiva o simplemente lo que acabas de comentar, algunas conversaciones, alguna duda y el resto has ensamblado. ensamblado. Sí, 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 es ensamblado de cosas mías, de que me acuerdo de la casa, de... Sí. Comentabas en la presentación de Poncho Fue que realizaste en Barcelona en 2017, que nunca creías que ibas a hacer una novela tan difícil como Poncho Fue. Naftalina ha sido más fácil porque parece una obra mucho más compleja de realizar, de pensar y de dibujar, claro. Sí, yo creo que en realidad tanto Naftalina como Intensa son más complejas a nivel guión que Poncho. en Naftalina creo que el agregado es la cantidad de personajes en relación a Intensa, que son como muchos más los actores que tiene, tanto Poncho como Intensa son dos obras con pocos personajes. Pero en realidad yo creo que nunca voy a volver a hacer un libro que para mí sea tan difícil como Poncho. Lo sigo sosteniendo porque Poncho no fue difícil... Bueno, en realidad el libro que estoy haciendo de Salita Roja es un poco en esa línea de dificultad. No sé cuánto me va a costar terminarlo, pero Poncho fue un libro particularmente difícil por lo que significaba para mí en realidad. Claro. Este es como un libro que también significa un montón de cosas para mí, pero en realidad estoy hablando como más sobre otras personas. Hay como un dolor mío puesto en el libro que es, no sé, el dolor de cierta frustración de no poder conectar bien con alguien, pero al mismo tiempo quererlo. Pero creo que aún en comparación con Salita Roja, creo que Poncho es como mucho más difícil porque yo estaba como muchísimo más confundida y débil y fuera de mí cuando hice Poncho. Poncho fue como una especie de estar ahogándome y tratar de nadar para arriba para agarrar aire. Creo que en ese sentido sí, yo creo que hay como otras dificultades. Cada libro para mí tuvo una dificultad distinta. Intensa para mí fue aprender a escribir un guión de verdad de ficción y fue muy difícil por eso, me trabé. Fue un libro con el que por primera vez cambié el guión, volví para atrás, tuve que rehacer páginas. Y Naftalina para mí fue difícil por el contexto en el que lo tuve que hacer, por el tiempo que le tuve que dedicar, lo apurada que lo tuve que hacer. Fue como un desafío diferente. Y que también me costó mucho el post de Naftalina, porque terminé y espasé prácticamente seis meses sin poder hacer nada. Quedé tan cansada que no podía pensar en escribir, dibujar nada, trabajar en nada, y con una culpa gigante por no estar haciendo nada, pero al mismo tiempo no podía. Mira, por el chat preguntan un poco y yo te quería comentar que es la dificultad de a la hora de desarrollar una historia que tiene tintes biográficos, ¿te resulta difícil contar, entre comillas, intimidades? ¿O qué es lo que te inspira a ti para contar una historia? ¿O querer hacer ese cómic? No, en realidad yo siempre tengo como una política muy de ventilar todo. No soy muy reservada con nada en general. Puedo contar bastante fácil todas mis cosas y siento que es como que la sinceridad y la honestidad siempre fueron como un arma. Pero sí, a veces me pasa un poco que es como que yo no tengo problemas en contar pero sí tengo problemas en recibir la respuesta. A veces no tengo interés en escuchar la respuesta de alguien que no me va a ayudar con lo que me va a decir. Y capaz ahí es donde también un poco como le pongo, aprendí como a seguir haciendo lo que yo quiero como más o menos enmascarado, mucho más enmascarado que en las épocas en las que le ponía directamente mi nombre al personaje. Claro. Y nada, hacer ficción también me resulta mucho más divertido. Como que armar esa máscara es un juego también. Pero sí también con... Después de que apareció Poncho Fue y de que tuvo repercusiones Poncho Fue y algunas de las repercusiones de Poncho Fue me hicieron muy mal, aprendí también a dejar de leer un poco qué era lo que estaban diciendo los que escribían sobre los libros. Como me tuve que proteger un poco... No tanto del dejar de decir, sino del dejar de recibir. Pero un trabajo difícil, porque uno siempre tiene como una ansiedad por leer y ver qué es lo que la gente está diciendo de lo que hizo. Claro, que en Poncho Fue es algo muy personal y lo pueden estar hasta la gente malinterpretándolo. Entonces entiendo la situación. No es como una obra de ficción en que a uno le puede gustar una obra con un extraterrestre que quiera estar con humanos y a otro no, y ya está. Porque es una opinión sobre una historia que ya no te toca tanto como fue Poncho Fue. Y eso lo entiendo, claro. En Poncho Fue es como critican el cómic, pero también me están criticando a mí porque es mucho de mí lo que hay en esas páginas. Sí, a mí en un punto lo que más me costaba en el momento en realidad, prácticamente toda la dificultad de Poncho Fue estaba dada porque a mí me habían hecho ghosting durante un montón de tiempo y el discurso de mi ex novio en ese momento era que yo mentía sobre todo lo que a mí me había pasado y que en realidad no había sido así. Y el libro para mí era una manera de escribir como yo había vivido las cosas y tratar de reafirmarme a mí misma que las cosas habían sido así. Y aparecieron en algún momento un par de críticas diciendo que las cosas no eran así, que los dos personajes eran así, o haciendo como análisis psicológico de un personaje y del otro, tratando de ver qué era lo que era verdad y qué no era verdad. Y la verdad es que a mí eso, en ese momento, si bien yo ya había publicado el libro, me llevó todavía tres o cuatro años más a mi volver a sentirme segura de lo que yo estaba pensando y percibiendo y viendo. Y esas críticas fueron como muy difíciles. Yo creo que recién me empecé a sentir bien, como más segura de todo, cuando ya habían pasado un par de años de que había salido el libro y cuando yo ya había logrado lidiar con eso también. Es que te volcaste en la obra cuando justo vivías ese problema, ¿no? Y claro, es todo como muy reciente. Yo tenía que comentar... Bueno, en el momento ahora que salió la reedición de Poncho en Argentina, había pensado en escribir un prólogo que al final no lo escribí y lo que yo tenía ganas de contar en el prólogo era que es un libro que no tendría que haber existido, Poncho, en realidad. Porque yo creo que si yo hubiese superado la situación como para contarlo desde un lugar de real superación, nunca hubiera causado tanta energía en hacerlo. Es un libro que existió porque yo estaba superando la situación. Entonces hay algo como de que está el dolor ahí mientras los voy haciendo y que quizás no termina siendo el final superador, el final de Poncho. Bueno, pero es una obra en la cual no ficcionas, estás viviendo y estás contando tu realidad. Si lo haces con el tiempo y es con el recuerdo, a lo mejor indultas cosas o lo que sea. Sí, sí, sí. Sí, por eso. Es como que solamente podía existir de esa manera, así como es. Bueno, has ido comentando que has estado en Italia, ahora estás en Angulem, no paras, vienes de Argentina, has estado también en Estados Unidos, he leído viviendo un tiempo o un hombre de lapso. En España tuviste también un tiempo. ¿Qué es lo que hace que te estés moviendo tanto? O sea, por trabajo, no creo, porque si trabajas y entregas en digital, ¿qué es lo que te motiva a viajar tanto o qué te provoca que viajes tanto? Primero que en general me gusta viajar y me gusta probar como diferentes maneras de vivir. Entonces el hecho de ser freelance y de en realidad poder trabajar en cualquier lado lo uso todo lo que puedo para moverme. Bueno, ahora obviamente en este último año no fui a ningún lado o en realidad sí fui, pero por esto que te contaba, por el pasaporte y después ya me quedé acá. Pero por ejemplo a Estados Unidos me fui porque mi hermano vive en Estados Unidos, entonces me pasé unos meses ahí. Como que toda excusa que yo veo que sea buena para irme a trabajar a otro lado la uso. En su momento para mí era un poco por escaparme de Buenos Aires. Casi todos los libros yo los hice afuera de Buenos Aires porque en Buenos Aires no me podía concentrar y no lograba como tener el espacio mental para trabajar. Entonces era o me iba de viaje a algún lado o hacia alguna residencia o me iba a la Patagonia a visitar a mi familia y me quedaba ahí como aislada. Pero en su momento era eso. Y bueno, y ahora terminé como decidiendo venirme a Francia y ahora estoy como con la dificultad que es que Francia pasó a ser mi casa y bueno, y ahora tengo que trabajar acá también. Claro. Entonces también estoy viendo cómo hago para no distraerme. Ya me veo como yéndome a otro lado para trabajar. Claro, lo que te iba también a comentar porque lo de lo del Monción de Autor que es con el que estuviste con Intensa ¿en qué consiste la beca esta que te dan desde la escuela esta de autores de Angoulême? Te dan un espacio te dan un espacio y una casa en la que dormir te dan un espacio y una casa y te dan comida porque claro a mí el mayor problema que veo es cuando vas a un sitio o sea bueno cuando estás en tu casa quiero decir no solo tienes depende de crear la parte artística el guión de dibujo sino que los gastos la comida ¿cómo haces una vez que estás allí? Sí, en realidad todas las veces con el tema de la comida me vine con ahorros ahora ya no ahora ya estoy trabajando en otras cosas pero eso es como que yo me había hecho esos meses para trabajar en los proyectos con mi propia plata la primera vez o sea casi siempre cuando aplicaste dan un estudio para trabajar en el edificio de la mesón en el edificio central y después un piso un departamento en donde viví solo o acompañado con algún otro residente te puede tocar una cosa o la otra y yo la primera vez también recibí como ayuda del Estado Argentino que en ese momento estaba un poco mejor para viajar o sea me pagaron el pasaje o una parte del pasaje me pagaron ya la segunda vez que vine las cosas habían cambiado y yo quería ir en una fecha específica y no esperar a que me dieran un departamento así que el departamento me lo alquilé yo Angulén tiene la ventaja de que es bastante barato para hacer Europa y para hacer Francia un alquiler no es tan caro pero bueno también de nuevo había ahorrado y me había ido así y lo que te dan en la mansión que me has dicho es una habitación propia o un espacio en una mesa con un equipo disponible te dan un estudio digamos que tiene una computadora un ordenador con un escáner y tenés tablas para calcar también si querés y después hay un espacio compartido donde tenés Wacom donde hay una biblioteca usualmente ahora está todo fuera de servicio por el coronavirus con una heladera con una cocina la gente se junta a almorzar al mediodía ahí nada tiene como equipamientos para que hagas esas cosas honestamente yo no sé si es el lugar que te va súper a ayudar a hacer cómics yo creo que lo que más ayuda por ahí es el estar rodeado de otras personas que también están haciendo cómics que son de todos lados del mundo y que todos tienen como proyectos muy diferentes y es como muy nutritivo ver eso y después realmente que Angulem es un lugar muy chico y que si no conoces a nadie no tenés demasiadas cosas para hacer entonces no te podés distraer demasiado y todo todo apunta que te concentres mucho en lo que estás haciendo a ver yo lo que veo es eso que esto es un sitio en el que aunque lo estáis comentando muchos dibujantes seguramente de todas partes del mundo pero es que estáis ahí por un objetivo que es trabajar en vuestros proyectos personales eso no se puede dar en tu ciudad de cada día o en un viaje que te hagas a un sitio solo porque dependes de más cosas claro ahí estás centrado a trabajar 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 sí sí para mí ahora que estoy viviendo ahí en este momento de nuevo por la situación de pandemia hay una situación bastante peculiar casi todos los residentes o los dibujantes que están adentro de la mesón son residentes de Angulem son gente que vive permanentemente en Angulem como yo no son gente que está de paso salvo 4 o 5 y eso es un poco anormal digamos en relación a lo que siempre pasa en Angulem pero bueno nada está bueno porque es eso es ver como un montón de gente trabaja en cosas diferentes y a mí me fascina mucho que el lugar es muy lindo está muy cerca de la naturaleza de los ríos del río del lago del bosque y al mismo tiempo todos los residentes terminamos viviendo como en un radio de 5 cuadras a la redonda entonces es un poco como bueno no sé si en España habían la vecindad del Chao pero es un poco como eso de salir y que saludas a uno al otro vas al supermercado y te cruzas con alguien hay algo como de que de pueblo hay un montón de tiempo para concentrarse en los proyectos pero al mismo tiempo no es que no hay vida social si uno quiere tener vida social tiene un montón de gente yo no digo eso pero es como que no tienes que preocuparte de unos horarios laborales o de cumplir con unas cosas me imagino que no estáis ahí encadenados a la mesa o al papel hay gente que trabaja que trabaja durante la noche en la mesón gente que trabaja a la mañana muy temprano y cada uno sigue su propio ritmo hay gente que se super encierra a trabajar y no habla con nadie hay gente que no que se relaja mucho más es como cada uno hace lo que quiere te comentaba también el tema del idioma imagino que se le ha el inglés o el francés pero claro yo si quisiera ir o alguien quisiera ir y no controla nada del francés como lo hace el francés no importa en lo absoluto en la mesón todos hablamos en inglés o sea yo estoy aprendiendo francés ahora y todavía no lo hablo fluidamente y lo estoy aprendiendo porque tengo ya a esta altura tengo como otra vida más allá de la mesón pero realmente para ser residente en la mesón sí se complica un poco si uno no sabe inglés pero con inglés es que en realidad nunca nadie habla francés ni siquiera los francés es como el idioma oficial de la mesón es el inglés coincide que eso que es un punto en el que se está juntando mucha gente de muchas partes del mundo claro sería un poco que se pierde el idioma local para el dominante que es el que viene de género sí yo creo que justo ahora en particular hay más uso del francés que en otras situaciones porque por la pandemia la mayoría de los residentes son franceses pero es una excepción generalmente es eso es mucho mucho en inglés que de hecho a mí me molestaba en su momento porque una de las ideas que yo tenía de ir a Francia era terminar de aprender francés y al final las dos primeras veces que estuve mis prácticas de francés fueron casi nublas y bueno pues ya casi para ya acabando llevamos casi ya una hora pasada estás impartiendo cursos en doméstica sobre el color sí hay que no hemos comentado nada del tema del color en tus obras que es muy importante que es vinculante a nivel narrativo no está simplemente para ilustrar sino que transmite sensaciones y emociones ¿cómo surge la creación de estos dos cursos que tienes en doméstica? bueno el primero es un poco yo hice poncho fue yo había estado estudiando mucho así estudiando en el sentido de viendo videos leyendo prestando atención al uso del color en el cine más que nada y había hecho cursos de color como más enfocados en la ilustración infantil y cuando hice poncho como que usé muchas de esas ideas que había visto en el cine para aplicarlas a la historieta y nada se volvió como un tema que me interesó mucho y como que mi primera idea para hacer el curso de doméstica fue como juntar toda esta información que yo había recuperado para armar el curso de narrativa cromática y bueno y ahí quedó como armado el primer curso y ahora el segundo curso es como una especie de extensión del primero en cierto sentido en realidad el primer curso lo puede hacer cualquiera aunque no tenga como interés específico en la ilustración porque se puede aplicarlo de psicología del color a otras cosas pero está un poquito más enfocado en la ilustración y este segundo curso es como algo que me pedían muchos alumnos que era como hablar más de luces de sombras de la ambientación y de la técnica del acrílico y ver un poco cómo era el proceso de elegir la paleta de probar por ahí en una miniatura ver cuáles colores combinaban cuáles no qué tipos de paletas como hacer una segunda parte que fuera un poquito más práctica de lo que era el primer curso ese es el que quedó como el segundo curso bueno la psicología del color es todo un mundo ¿sabes? sí, sí, sí sí, a mí me resulta como súper interesante y nada y me siempre cuando hago todo el plot del libro como que a veces la técnica me cuesta un poco más decidirla con el libro que estoy haciendo ahora me está costando como ver cuál es la técnica que voy a usar pero con las paletas de color enseguida encuentro que qué es lo que quiero hacer claro también es eso se ve le hemos puesto imágenes y se ve que hacías acuarela trílico al principio has hecho uno más de dos colores que eran intensas que eran dominantes el azul y el rojo en astalina es digital y juegas también a mezclar colores que hagan el flashback con la actualidad hay que decir que es una parte muy importante además yo quería comentar también pangea pangea que es un cómic que autoritaste en este último año también ¿no? es de principios del año pasado sí ya tiene un año sí sí pangea fue una historieta cortita que yo había hecho en su momento para la revista voltio pero que por idas y vueltas y que me demoré y no sé qué y no me terminaba de comenzar no salió publicada en la voltio y la terminé haciendo como de una manera diferente fue como una historieta que hice de a una viñeta por día y la estuve dibujando durante tres meses también como un ejercicio rápido de todas las mañanas dibujar una viñetita y nada y fue como mi primera práctica con el ipad fue como el primero que hice en digital en esta segunda etapa mía de digital porque en realidad yo toda mi etapa de ilustrador infantil tiene mucho trabajo de digital y nada y en realidad es como como la historieta original que iba a ser para la voltio es como una especie de sueño medio post apocalíptico que al final terminó teniendo mucho que ver con mi año 2020 también porque es como una especie de road trip de un punto A punto B nada con un guión muy muy sencillo es como una especie de sueño en realidad y tienes proyección de futuro para lo que es Pelusa Ediciones que es como el sello que has bautizado esta publicación si probablemente si tengo algunas cosas que o sea probablemente las cosas que salgan con Pelusa Ediciones salgan en Argentina porque son como cosas que coedito con Sama pero son ese tipo de cosas que después puedo traer alguna feria y vender como no sé si tendría como una distribución muy profesional en Europa pero las llevaría conmigo pero sí hay algunas de las cosas que estoy haciendo ahora que probablemente vayan a parar ahí en particular ninguno de los libros que estoy haciendo ahora de los dos que estoy haciendo ahora va a ser para Pelusa pero quizás el de Salita Roja todavía no sé vale pues ya para acabar eso cuéntanos en qué proyecto estás metida ahora mismo que después de Naftalina que ha sido una obra muy larga la siguiente va a ser igual de larga la quieres hacer más cortas es de humor vuelve a hacer autobioteográfico es pura ficción estoy haciendo un libro para chicos de unas 40 y pico de páginas que espero que salga en Argentina va a salir seguro para mitad de año y espero que salga también en España que es cómico para chicos es como muy relajado y es como una readaptación de un libro que había hecho antes en digital que se llamaba Truss que lo dividí le cambié el formato cambié los personajes cambié un montón de cosas porque ya no me gustaba y estoy con eso y por el otro lado estoy haciendo una novela gráfica nueva que es una historieta de terror como con un toque de comedia pero este es una historieta de terror y estoy como probando a hacer algo también a nivel estructura de la historieta nuevo que no había hecho así que estoy como entretenida con eso también es muy de ficción esta historieta creo que es de todas las historietas que hice la que menos tiene que ver conmigo en relación a que no hay mucho de mí ahí en los personajes o sea no tan directamente porque siempre hay y ese es como el otro proyecto que estoy haciendo terror en plan no perdón iba a decir terror en plan monstruos o más una situación o de espíritus porque el terror es muy amplio es una historia de brujas digamos pero es como que las brujas en realidad parecen como medio un poco de terror psicológico como que la idea es que no no aparezcan que sean como algo que está en el fondo y que casi no se ve eso es un poco la idea como algo que se siente más que que se ve eso es lo que pero bueno nada mi idea era como esto que había en un momento pasé del drama de poncho a la comedia de ciencia ficción de intensa volví al drama con una salina y este era como bueno voy a volver un poco a la comedia pero con otro género ¿y tienes interés por la parte de alguna editorial o es proyecto que desarrollas y presentarás? sí estoy viendo todavía lo tendría que pronto calculo que ya lo voy a poder decir con qué editorial va a ser así no eso es un aliciente al final tener un objetivo claro de que hay alguien que está muy interesado en eso ¿sabes? sí 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 y bueno y nada tengo todavía el libro de Salita Roja que ya hablamos sobre esta nena que está presenciando alguna cosa rara en su familia y que se la cuenta su osito y tiene como unas pesadillas y bueno como una historia sobre no sé no hablar y ocultar cosas en la infancia y reprimir cosas en la infancia que es una historieta que bueno que la estoy haciendo básicamente casi toda de nuevo otra vez porque cambié algunas cosas del guión pero bueno esas páginas que están ahí después tengo que ver si van a quedar o no van a quedar pero es como que la tengo digamos en espera ahora porque estoy como haciendo estas dos en paralelo y cuando termine la historieta infantil que ya me falta poquito seguiría como con esta y con la otra y el tema de largo ya te digo la historieta infantil tiene 40 y pico de páginas esta historieta yo creo que tiene unas 100 páginas más o menos capaz un poquito menos y la novela gráfica que estoy empezando de las brujas no tengo idea tengo que sentarme y hacer como un cálculo aproximado pero yo creo que por las 200 páginas tiene que estar seguro a lo sumo será como intensa pero no creo que es más corto que eso bueno ya lo hemos estado viendo has hecho un mogollón de obras de mogollón de cómics no hemos comentado la parte de ilustradora que has realizado pero es que todo esto se ha hecho en muy pocos años porque el primero el de pelusas del 2016 y hasta el 2021 has sacado 3 4 tomos importantes en España más los que estás haciendo más la especialmente como has hablado que has editado en Argentina y tienes carrera para largo o sea que vamos a tener soledadero por mucho tiempo y mejor para todos espero que sí espero que sí sí estoy tratando un poco de desacelerarme porque realmente ya te digo el último libro fue como una cosa demasiado rápida para mí estoy tratando como de armar una rutina más tranquila y sin estar corriendo tanto pero sí yo igual sigo teniendo como un montón de ideas en la cabeza y van avanzando así que en algún momento van a llegar más cosas genial pues nada si quieres decir alguna cosa más y no darte las gracias por haber estado rato con nosotros este ratito de nuevo darte las gracias por permitirme estar acá siempre me acuerdo que la bueno el video de underbrain de poncho fuego fue como el primer el primer video que hubo ahí de algo de mis libros así que siempre siempre me acuerdo y bueno nada de nuevo gracias por invitarme acá no me gusta saber eso no sabía lo del video así que fue muy casual porque fue una presentación que no sé si ese día además era lluvioso sí hacía un día terrible y estuve como a punto de no ir y al final pues te conocí conocí la obra porque no sabía nada de nada y ya ves al final hemos ido coincidiendo en festivales en el salón del comité de barcelona en eventos y tal y ahora como la pandemia nos obliga a ver en webcams y en cámaras y en pantalla pues ha tocado hasta que nos podamos volver a ver en persona hasta que podamos volver a cruzarnos sí pues nada de verdad de nuevo muchas gracias y estaremos atentos comentar a la gente que nos está viendo y nos está escuchando que te busquen en redes sociales instagram y en twitter que es donde cuelgas normalmente trabajo y fotografías aparte de que tienes tu web que es soleotero.com y a partir de aquí que la gente se anime a leer los cómics si no lo han hecho vale pues nada gracias sole chao chao hasta luego vale pues nada hasta aquí ha sido la entrevista con sole espero que lo hayáis pasado bien he ido viendo que habéis escrito algunos en el chat te transmite alguna pregunta pero bueno esperamos que os quedéis aquí para próximas retransmisiones en twitch con underbrain y cualquier cosa pues ya sabéis en arroba underbrain en twitter en instagram en la web de underbrain.com venga gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima